Música Hacemos un enlace en directo con Julio Hernández, quien está en la sede de RENAP. Desde allí tiene importante información con respecto a los enrolamientos que se realizan en estas oficinas. Muchas gracias Luis, así es, pues yo me encuentro en la sede de RENAP, ubicada en la calzada Roosevelt 13-46 de la zona 7 en la ciudad de Guatemala, específicamente donde se encuentran todos los módulos de captura de datos, acá donde las personas vienen a realizar el trámite de DPI. Recuerde que aquí se puede realizar el trámite del primer DPI para los jóvenes que recién están cumpliendo 18 años, así como también el trámite de reposición del documento personal de identificación por el tema de pérdida, robo o deterioro. Quiero comentarle que cada uno de estos módulos cuenta con un equipo sofisticado del Registro Nacional de las Personas, así como también cuenta con un operador registral que está debidamente capacitado para poder atender a los usuarios que necesitan realizar el trámite del DPI. ¿Qué es lo que se realiza durante el proceso del enrolamiento, como se le conoce a la captura de datos? Pues se realiza la captura de datos biométricos y biográficos. ¿Cuáles son los datos biométricos? Pues en este caso, la toma de fotografía, la cual captura los rasgos físicos del rostro de la persona, así como también la toma de las huellas dactilares y, por supuesto, la firma. Los datos biográficos, pues dentro de estos podemos mencionar el nombre de la persona, estado civil, por ejemplo, la dirección del domicilio y otros datos más que son resguardados debidamente y con altos estándares de seguridad en el Registro Nacional de las Personas RENAP acá en Guatemala. Quiero mencionarle, Luis, y a todos los televidentes, que así como estos módulos de captura de datos que ustedes están observando, existen no solamente acá en la sede de RENAP, en Zona 7, sino en las más de 340 oficinas de RENAP a nivel nacional. En todos los departamentos de Guatemala y municipios, por supuesto, de cada departamento de Guatemala, existen oficinas de RENAP donde usted puede asistir a realizar su trámite. ¿Cuáles son los requisitos? Para el caso del primer DPI, pues presentar la certificación de nacimiento, así como también el pago de los 100 quetzales que se realizan en el banco o en los bancos autorizados por el RENAP. Y con esto, pues ya se puede realizar el trámite del primer DPI. Esto, como lo mencionaba, para las personas que recién están cumpliendo 18 años. Para las personas que solicitan una reposición por el tema de pérdida, deterioro o robo, incluso, de su documento, únicamente el pago de 100 quetzales, como lo decía, en uno de los bancos autorizados por el RENAP. Y así, pues, pueda ya obtener usted nuevamente su documento personal de identificación. Ya lo sabe usted, entonces, puede visitar cualquiera de las oficinas de RENAP a nivel nacional y allí encontrará un módulo similar donde un operador registral del RENAP le atenderá, le asesorará para poder realizar el trámite de su DPI. Con estos detalles, regreso al estudio de InfoRENAP-GT. La fotografía que se toma para el documento personal de identificación debe cumplir varias características para que tenga validez. En la siguiente cápsula, se lo informamos. Para la toma de la fotografía, el ciudadano debe estar de frente hacia la cámara, con la cabeza descubierta, con excepción de quienes usan tocado o accesorio en la cabeza y rostro por razones religiosas, culturales o médicas. En este último caso, debe presentar la constancia que acredite tal extremo. El operador registral hará las anotaciones correspondientes. El usuario se debe sentar recto, los hombros y la cabeza rectos, mirar de frente al lente de la cámara. El usuario debe tener un aspecto natural en el rostro, no abrir la boca ni mostrar sonrisa pronunciada, no esconder los labios ni hacer gestos faciales. No se permiten lentes, salvo que sean de tipo aéreos o sin aros. Se exceptúan los ciudadanos que sufran discapacidad visual o algún problema ocular. El cabello no debe caer en la frente ni al rostro, el cual debe estar totalmente descubierto, al igual que las orejas. No utilizar blusas o camisas con cuello de tortuga y blusas de tirantes o estraples. No utilizar exceso de maquillaje ni brillo en los labios. No se permiten flecos, accesorios en el cabello ni aretes en las orejas o piercing en alguna parte del rostro. En las fotografías, en donde el usuario utilice accesorios en el rostro, el operador registral debe informar lo siguiente. Si el uso del accesorio ocasiona un reflejo excesivo, oculta rasgos faciales o cualquier otro inconveniente por el cual sea rechazada la fotografía, deberá tramitar otra solicitud y asumir su costo. Cuando sean accesorios permanentes, se anotará la observación respectiva. El primer DPI causa emoción para aquellos que cumplen 18 años porque el documento les permite realizar muchos trámites en el transcurso de su vida, pero también es importante para quienes ya llegaron a la tercera edad. Rosario Calderón hizo una nota al respecto sobre estos dos hechos alrededor del documento personal de identificación. El primer y último documento personal de identificación DPI de una persona tiene como característica principal el inicio y la culminación del trámite de un documento que los acredita como ciudadanos capaces de adquirir derechos y obligaciones para todos los actos civiles y registrales que la ley reconoce. Con relación al primer DPI, los hombres y mujeres que cumplieron 18 años conocidos legalmente como nuevos ciudadanos deben por ley portar su DPI, para lo cual el Registro Nacional de las Personas RENAP facilita el trámite de la siguiente manera. Hacer efectivo el pago de 100 quexales en los bancos del sistema y presentar una certificación de nacimiento vigente. Luego, el operador registral le hará la captura de fotografía y huellas dactilares y el usuario finalmente deberá consignar o escribir su firma. En el caso del DPI que nunca vence, es gratuito y a favor de las personas adultas mayores de 70 años con el único fin de considerarlos por su edad y para que no vuelvan a gestionar su documento. Es importante mencionar que, durante todo el proceso, las personas adultas mayores son asistidas por personal profesional y capacitado para brindarles una atención especializada, desde el momento en que se acercan al módulo de información en donde se llena el formulario con sus datos personales que permitan la emisión de la boleta con valor cero. Todos estos beneficios aplicables a nuestros ciudadanos mayores son parte de los acuerdos establecidos en la Ley de Protección para Personas de la Tercera Edad, en donde se encierra una serie de beneficios y consideraciones por su avanzada edad y experiencia aportada a nuestro país. El Registro Nacional de las Personas cumple una función social y para los enrolamientos hay una unidad que se encarga de visitar asilos para ancianos, cárceles y adultos mayores que no pueden movilizarse. Todo esto con el objetivo de que los guatemaltecos tengan una identificación. Marcel Estejuárez le informa al respecto de estas actividades. El Registro Nacional de las Personas brinda el servicio de enrolamiento, el cual está a cargo de la unidad móvil con visitas a domicilio a personas que se encuentran en hospitales, centros educativos, asilos, casa hogar, centros de privación de libertad, casas particulares, así como a personas con discapacidad y con quebrantos de salud, entre otros. Los usuarios pueden solicitar el enrolamiento para el registro de datos que sirven en emisión del documento personal de identificación, inscripciones de nacimiento, reconocimiento y defunción, emisión de certificaciones y constancias, así como la vinculación y actualización de datos de menores de edad. De acuerdo con el Manual de Normas y Procedimientos para gestionar los servicios del RENAP por medio de unidades móviles, es necesario llenar el formulario de solicitud de servicios a domicilio, trámite que puede completar toda persona particular o jurídica siempre que justifique la necesidad de recibir atención en su hogar o institución en la que se encuentre. El servicio se presta cuando el requerimiento lo solicitan entre uno y cinco usuarios. En caso de este requerido por más personas, debe gestionarse para la programación de una jornada móvil. La captura de datos también se realiza en lugares públicos como los centros comerciales. En RENAP hay una planificación para esas actividades y en la siguiente nota Rosario Calderón se las detalla. El Registro Nacional de las Personas RENAP facilita a los guatemaltecos la oportunidad de realizar sus trámites registrales en centros comerciales los fines de semana, con el objetivo de acercar los servicios al usuario y ajustarse al horario y lugar de la población. Los puntos de atención son seleccionados dependiendo la afluencia del público, el primer fin de semana de cada mes en horario de 9 a 16 horas. Para la ejecución del proyecto se coordinó personal profesional en atención al usuario que guiará para gestionar sus documentos. Los servicios que se estarán brindando son trámite del documento personal de identificación de PI y emisión de certificaciones. En esta ocasión, la Jornada Móvil de Servicios de RENAP se activó con el Protocolo de Atención Elecciones 2023, mismo que se realizó en pasos y pedales de la Avenida Las Américas, aprovechando la presencia de las personas en sus actividades familiares. Tenía una pregunta. Anteriormente, cuando uno sacaba la cédula, no tenía una fecha de vencimiento. ¿Por qué ahora el DPI sí tiene una fecha de vencimiento? Según lo establecido en el Decreto 90-2005, la Ley de Registro Nacional de las Personas, la vigencia del DPI es de 10 años. Esto, si el titular del mismo no sufre alguna modificación a su estado civil, capacidad civil, algún cambio de nombre o no se vea afectado sustancialmente en su aspecto físico por un accidente u otra causa. A partir de esta fecha, ya se considera el DPI vencido. Al regresar, autoridades del Registro Nacional de las Personas entregan al Pleno del Tribunal Supremo Electoral el protocolo de atención para la fase de elecciones 2023. Además, le contamos todos los servicios que presta RENAP en Chiquimulilla Santa Rosa, la tierra del canal, en nuestra entrevista de la semana.